Su verdadero nombre es Johannes, Crisóstomus, Wolfgangus, Theophilus, Mozart. Con solo 3 años, Mozart era capaz de distinguir las sucesiones armónicas de un clavicordio. A esta edad tocaba el piano con increíble facilidad, y era capaz de interpretar obras que aprendía de memoria. A los 5 años dio su primer concierto. Compuso su primera sinfonía a los 8 años y su primera ópera completa a los 14. A Mozart no le gustaba el sonido de la flauta, para Mozart el número 3 tenía un significado simbólico y lo incluyó en muchas de sus obras. En sus últimos años de vida compuso dos de sus mejores obras, La flauta mágica y Rekin. Sí le atribuyen aproximadamente 600 obras, entre 68 sinfonías, 27 conciertos para piano, 18 sonatas para piano solo, 8 sonatas para 2 pianos y 36 sonatas para violín, además de 23 cuartetos, 6 quintetos de cuerda y cientos de piezas musicales menores. Mozart muere el 5 de diciembre de 1791 en Viena, con solo 35 años. Se cree que a causa de una fiebre reumática aguda. Gracias.